En sesión pública este jueves, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán desechó el juicio para la protección de derechos político-electorales promovido por Guillermo Valencia Reyes en contra del Partido Revolucionario Institucional por considerar que fue presentado de forma extemporánea. Así lo resolvió por unanimidad en el expediente 018-2016 al considerar que el quejoso presentó de forma temporal el juicio que debió interponerse dentro de las 48 horas siguientes a partir de que se abrió la convocatoria del Ticolor para renovar la dirigencia estatal y la Secretaría General. La resolución indica que de conformidad con los artículos 65 y 66 del Código de Justicia Partidaria del PRI se desprende que tratándose de procesos internos de elección de dirigentes todos los días y horas se consideran como hábiles. De esta manera, la ponencia observó que desde el 17 de marzo el quejoso tuvo conocimiento del acto que imputa, tal y como lo reconoció en su demanda y por tanto no constituye un hecho controvertido. En consecuencia, el TEM declaró que la causal de improcedencia está prevista en el artículo 11 de la fracción tercera de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana de Michoacán. En consecuencia, desechó el juicio para la protección de derechos político-electorales promovido por Valencia Reyes.